Hay tres cosas que uno espera en un restaurante. Primero, buena atención, amabilidad y también uno espera muy buena comida. En la parte de la comida que se maneja, que acabamos de degustar y que estaba deliciosa, que es la jalea y todo lo que tiene que ver con la comida peruana, pues ha sido una experiencia muy agradable y la verdad es que me quedo con jalea, podría uno decir, seguiremos viniendo.